iPhone 7 El cliente dice que tras dejarlo por la noche en la mesita, lo ha encontrado así. Era broma. Parece que este dispositivo ha sufrido un buen golpe. Vamos con el diagnóstico. Desde el principio parece que no recibe bien la carga. El flex superior de la cámara frontal auricular sensor de proximidad está partido por la mitad. Retiramos los cuatro tornillos para quitar la chapa. Al mismo tiempo levantamos el conector de la batería. Para no arriesgar voy a retirar la batería utilizando este limpiacontactos. Nosotros utilizamos esta marca, pero cualquier limpiacontactos te vale. Siempre lo guardamos en botes pequeños. Este líquido también lo utilizamos para separar las tapas, incluso las pantallas. Este líquido se come el adhesivo en muy poco tiempo. Este líquido también lo guardamos en muy poco tiempo. Aprovecho el tiempo libre mientras la batería se despega para enseñaros los líquidos que utilizamos en nuestro laboratorio. Tenemos agua destilada para limpiar las puntas del soldador. Solo mojamos las esponjas. El bote con la pegatina verde tenemos alcohol isopropílico. Y con la pegatina roja limpia contactos para aflojar cualquier pegamento. Después de 3 o 4 minutos, la batería sale por sí sola. Por el golpe que tiene, es mejor utilizar este método y no tirar de las bandas adhesivas. Cogemos la e-power, conectamos el cable a la placa y esperamos. Podemos ver que antes de pulsar el botón de encendido tiene un consumo de 21 miliamperios. Cuando tenemos un dispositivo tan destrozado, tenemos que apuntar todos los fallos que encontramos. Si no, se van a olvidar. Parece que el teléfono enciende. Voy a buscar una pantalla y vamos a ver que sucede. Buenas noticias. El iPhone enciende. Solo tenemos que comprobar una por una todas las funciones. La verdad, he pensado que este dispositivo está para reciclarlo. Pero al final, el móvil ha sobrevivido. Por la luz de los focos, no he visto que tenía el botón flotante activo. Vamos a llamar al cliente y darle la buena noticia. En la descripción, os dejo los enlaces de las herramientas y los repuestos que utilizamos. Samsung S3 no enciende tampoco carga la batería. Vamos a desmontarlo. Conectamos el cargador para medir el voltaje en el pin de la batería. Como podemos observar, no tiene nada de voltaje. En el próximo paso, conectamos la fuente de laboratorio en el pin de la batería. Parece que enciende. Pero no pasa de los 220 miliamperios. Se ha quedado en la pantalla de inicio. Es un fallo muy común en este modelo. Es un fallo muy común en este modelo. El CPU y la memoria se está calentando. A continuación, vamos a ver el motivo de este calentamiento. Es un fallo muy común en este modelo. Entre los dos circuitos, hay resina y bolas de estaño muy pequeñas. Por el sobrecalentamiento y por el estrés que llevan estos circuitos, con el paso del tiempo se deterioran. Este es el motivo de la muerte súbita de los móviles. Este es un dispositivo marca blanca reciclado. El teléfono está reciclado por un cliente. A la primera vista tiene el táctil roto. Conectamos el cargador para ver si carga. El teléfono no recibe carga. Quitamos la tapa, retiramos la batería y conectamos la fuente de laboratorio para ver el consumo. Pulsamos el botón de encendido y esperamos. Como podemos observar, tenemos imagen en la pantalla. Música 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 Aquí tenemos un iPhone 4S reciclado por un cliente. A ver qué le pasa. Música Parece que no tiene batería. En más de una ocasión, si pasa mucho tiempo sin cargar la batería, la batería se protege. Entonces se queda por debajo de los 3.5 voltios y no carga. Música En este caso, hay que darle un arranque a la batería sin romper el circuito protector. No es nuestro caso. Música 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 Música